que tal chicas espero que estén bien en esta ocasión les traigo un diseño para Halloween voy a estar utilizando para la mezcla para la almendra mi mezcla Pink Petal esta que ya tengo ahí realizada esta mezcla es la que casi siempre utilizo en mi set puesto que me gusta el color que tiene y los destellos en brillo que tienen y también voy a estar utilizando parte de mi colección Halloween y ahí les muestro el tono Pumpkin que es el tono anaranjado ahí les muestro Moonlight esa que les muestro ahora es Black Shadow y por último les voy a mostrar Halloween Fest que es un tono azul turquesa esta colección es muy brillante, es cargadita de decoraciones tiene un efecto muy brillante, muy bonito, lo verán al final de diseño ya luego de que pues obviamente esté encapsulado limado y al aplicar el Top Coat es donde se va a notar lo brillante que queda estos acrílicos de uno de los laterales pues coloqué el tono negro que es Black Shadow y luego del otro ladito pues voy a colocar el tono Halloween Fest que es el azul turquesa este es el azul turquesa pero tiene también tiene negro anaranjado pues quise llevar este concepto de lo que es Halloween obviamente los colores de Halloween lo que es violeta azul anaranjado negro el blanco y lo quise traer para esta colección la que fue la última que yo realicé si alguna de ustedes chicas está viendo este video y está interesado o interesada en adquirir alguno de los acrílicos que yo tengo a la venta pueden visitar mi Store Envy que abajo en la descripción del video les voy a dejar el link de la tienda online y también me pueden contactar a través de Facebook y con mucho gusto pues yo les daré la información pues de lo que ustedes deseen luego de haber aplicado esta base como ven es una base sencilla no tiene nada de complicado y ustedes pueden colocar los colores en la parte que ustedes deseen de la uña esto no es no hay ninguna regla que te diga que tal color va en tal lado o sea ustedes es cuestión de expandir su mente y ser un poquito creativas y también a mi me gusta les voy a dar este tip a mi me gusta a la vez de yo realizar al momento de yo realizar un set sea mío o sea de cualquier clienta que no todas las uñas lleven en la misma posición de los colores si por ejemplo aquí coloque en este esta uña coloque el azul en uno de los laterales pues trato de el azul colocarlo en la punta en la próxima uña que vaya a realizar esto le da como que más movimiento y más hacer el diseño un poquito más interesante luego de esto pues voy a encapsular como estamos acostumbrados lo hacemos de costumbre tratar de hacer una superficie bastante llevadera sin que quede grumos o queden ondas al momento de aplicar lo que es el acrílico cristal porque puesto de que se va a ver a la hora de echar el finish de poner el finish o el top coat se va a ver mucho más brillante se nos va a facilitar también a la hora del limado nos vamos a ahorrar tiempo y si lo estamos haciendo en técnica comercial pues nos va a dar tiempo de avanzar un poquito más y así podemos tomar la próxima clienta más rápido estos son consejitos que uno va aprendiendo y recuerden que la práctica hace al maestro no se nace enseñado hay que practicar yo no empecé haciendo este tipo de diseño yo comencé desde cero como muchas de ustedes las uñas me quedaban anchas me quedaban gruesas estaba 3 y 4 horas haciendo un set de un tamaño 2 o 3 la verdad es que si al principio se va dificultando la hora de la aplicación es un poco compleja pero ya luego con la práctica uno va aprendiendo y al momento de ver los videos vean mucho lo que son los videos no tanto los míos los de todas las chicas que tienen videos aquí en YouTube porque les va a servir mucho yo he aprendido muchísimo yo llevo más de 7 años haciendo esto en esto de la aplicación de uñas acrílicas y todos los días se aprende algo nuevo todos los días se aprende algo nuevo esto es cuestión de ponerle empeño de gustarle de adquirir conocimientos todos los días pues nada luego de esto sigo con describiendo lo que es el video porque si no sigo hablando y me pierdo ok limé encapsulé limé pulí la uña como de costumbre lo hago y luego después voy a proceder a hacer lo que es el 3D que en este caso va a ser un fantasmita o una fantasmita porque le quise dar un toque chic le hice un lacito en tono fucha para hacerlo un poquito más divertido y también hice unos quise hacer como unos murciélagos pero terminé haciendo unos pajaritos en la parte de arriba pero nada chicas es cuestión de que cojan una idea y tengan una idea de como hacer un fantasmita no quiero decir que esta sea la manera correcta de hacerlo pero es la manera en la que yo pues lo hice y tampoco me quedo muy perfecto que digamos puesto que apenas la segunda vez que hago un fantasmita así puede que hagan maneras mejores también pueden utilizar yo utilice acrílico negro para los ojitos pero si ustedes tienen de estos ojitos que vienen ya que uno los compra en una bolsita y ya viene el ojito que se menea también le pueden poner de estos tipos de ojitos y me imagino que se vería muy curioso el fantasmita con los ojitos así grandecitos y pues nada chicas ahí las dejo con el diseño espero que les guste este es el primero que hago para esta temporada de halloween y espero que sea el primero de muchos más seguiré grabándole videitos para que ustedes pues se diviertan con los videos ok hasta la próxima y y Gracias por ver el video.